Español para principiantes con María Fernández Hola a todos, lección número uno, expresiones útiles, y también vamos a aprender los números del cero al quince, vamos a aprender los números del cero al quince, por favor, una cerveza, dos, dos, vale, 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 por favor, una cerveza, vale, muy bien, vale, tres, 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 no sé, dos, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, cuatro, cuatro, lo siento, Zwei Wörter. Lo siento. Es tut mir leid. Lo siento. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Lo siento. No sé. Lo siento. No sé. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Cinco. Me alegro de verte. Y freue mich dich zu sehen. Me alegro de verte. Hola Carmen. Me alegro de verte. Seis. Sechs. Yo también. Ich auch. Yo también. Hola Carmen. Me alegro de verte. Yo también. Ich auch. Yo también. Siete. Sieben. Siete. Muchas gracias. Vielen Dank. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Wie spät ist es? Las dos. Etzwei Uhr. Muchas gracias. Vielen Dank. Muchas gracias. Ocho. Acht. De nada. Dos palabras. Zwei Wörter. Dos palabras. De nada. Nicht zu danken. Oder bitte. ¿Qué hora es? Las dos. Muchas gracias. De nada. De nada. Wenn Sie effektiver und schneller lernen möchten, können Sie die Mittelschrift dieser Folge, also der Inhalt mit allen diesen Ausdrücken und mit den Beispielen auf Deutsch und auf Spanisch und auch die Übungen, die wir am Ende machen werden, können Sie als PDF-Datei erhalten, damit Sie besser lernen können. Wenn Sie die Mittelschrift haben möchten, senden Sie mir eine E-Mail an charla.commaria at gmail.com Charla.commaria bedeutet, signifika, plauda mit Maria. Charla.commaria, plauda mit Maria. Charla. C-H-A-R-L-A.com mit Con. C-O-N. Maria. Charla. Charla. Charla.commaria at gmail.com. Muy bien. Dann machen wir weiter. Nueve. Noin. Nueve. Muchos saludos. Muchos saludos. Fille grüße. Muchos saludos. Muchos saludos a Carlos. Sí, claro. Viele grüße a Carlos. Ja, klar, natürlich. Muchos saludos. Diez. Zehn. Diez. Qué significa. Eine sehr wichtige Frage. Qué significa. Was bedeutet, was heißt etwas? Qué significa. Qué significa casa. Casa significa house. Qué significa. Was heißt? Qué significa. Elf. Once. Once. Perdón. Entschuldigung. Perdón. Perdón. Qué significa casa. Casa significa house. Entschuldigung. Perdón. Doce. Et zwölf. No entiendo. Ich verstehe nicht. No entiendo. Manchmal sagen wir auch dazu. Como? Wie? Wie ich verstehe nicht. Wie? Como? No entiendo. Ich verstehe nicht. Mi casa es grande. Como? No entiendo. My house is groß. Wie? Ich verstehe nicht. Como? No entiendo. Trece. Dreizehn. Treizehn. Otra vez. Por favor. Noch einmal. Bitte. Otra vez. Por favor. Catorce. Fierzehn. Catorce. Más despacio. Por favor. Lanzama. Bitte. Otra vez. Por favor. Noch einmal. Bitte. Und más despacio. Más despacio. Por favor. Lanzama. Bitte. Yo soy Luisa. Y soy de Madrid. La capital de España. Como? No entiendo. No entiendo. Por favor. Otra vez. Y más despacio. Yo soy Luisa. Y soy de Madrid. La capital de España. Ich bin Luisa. Ich bin aus Madrid. Die Hauptstadt de Spanien. Como? No entiendo. Wie? Ich verstehe nicht. Por favor. Bitte. Otra vez. No entiendo. Y más despacio. Y más despacio. Quince. Fünfzehn. Quince. No hay problema. Kein Problem. Bitte achten wir hier drauf. Auf Spanisch sagen wir. Es gibt kein Problem. Man kann auf Spanisch nicht sagen. No problema. Oder no problemo. Das klingt nicht so gut. Lernen wir lieber von Anfang an. Das richtig zu sagen. Und das ist. No hay problema. Es gibt kein Problem. No hay problema. No hay problema. Por ejemplo. Zum Beispiel. Me ayudas. Hilfst du mir? Me ayudas? Sí, claro. No hay problema. Ja, natürlich. Kein Problem. No hay problema. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer unos ejercicios. Ejercicio. Übung. Vamos a ver algunas expresiones. Kleine Dialoge. Kleine mit diesen Ausdrücke. Zuerst Spanisch. Ich mache eine Pause. Sie überlegen, wie heißt das auf Deutsch. Und danach machen wir Deutsch. Pause. Spanisch. Ja. Also empezamos. Español. Pausa. Alemán. Hola, Rafael. Me alegro de verte. Hallo, Rafael. Ich freue mich dich zu sehen. Yo también. Ich auch. No entiendo. Lo siento. No entiendo. Lo siento. Ich verstehe nicht. Es tut mir leid. ¿Qué significa perro? Was heißt perro? No sé. Ich weiß nicht. Muchas gracias. Vielen Dank. De nada. Bitte nicht zu danken. Muchos saludos a Pedro. Viele Grüße an Pedro. Ahora, jetzt, alemán, pausa, español. Bitte, einen Kaffee und einen Tee. Por favor, un café y un té. Ok, gut. Vale. Ich verstehe nicht. Bitte, langsam. No entiendo. Por favor, más despacio. Entschuldigung. Was bedeutet casa? Perdón, ¿qué significa casa? Casa heißt Haus. Casa significa Haus. Vielen Dank. Muchas gracias. Bitte nicht zu danken. De nada. Kein Problem. No hay problema. Muy bien. Dann sind wir fertig für heute. Wir hören uns. Hasta la próxima vez. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Pas quote.